Vamos con las vacas. ¿Cómo se llama el macho de las vacas? El toro. ¿Cómo se llama el macho de las vacas, del toro? Ah, el toro, el toro. O sementalo. Cimentalo. Cimentalo, el toro. El tenero. Y uno junto de vacas. Aquí antes llamaba la bullada. Cuando se juntaban muchas vacas, una bullada. Cuatrocientas, quinientas vacas se juntaban, iban dos personas con ella y se llamaba la bullada. Una bullada. Una oveja. ¿Cómo se llama aquí la oveja? Las ovejas. Y el macho. El macho, el borrego. El carnero, el macho. El borrego. Borrego, sí. Borrego o carnero. Borrego o carnero, también. Borrego o carnero, también. Y la guía. El borrego. El borrego. El borrego. El borrego. De las ovejas, se les quitaba el pelo. Sí. La lana. La lana. ¿Y cómo se llamaba el acto? Esquilar. Esquilar. Motilar. Esquilar o motilar. ¿Y qué se hacía con esa lana? Se vendía. Se vendía. Se vendía. Todavía se vende. Para colchones. Antes que antes en las casas. Antes se le llenaban los colchones. Porque yo me acuerdo de mi abuela que le daba palos. Sí. Antigualmente los colchones de casa eran de lana. Claro. Cada X años se sacaba la lana. Una vara. Venga a darle golpes. Y hasta que la lana se ponía fronjosa. Y luego se limpiaba eso. Y volvía otra vez el colchón. ¿Otra vez el colchón? Sí. Yo lo hice muchas veces con mi madre. Coño. No le daba palos ya. Mi madre. Y la María la vara. Lo que hacían todos los colchones. Mucha. Y las almohadas. Que se te quedaba un pergote y luego te levantabas con un dolor de cabeza. Y había que darle golpes para que se moviera la lana. Sí. Y hacías así como cuando se hilaba la lana antes. Sí. Cuando se hilaba y se hacían ejercés. Se hacían medias. Ahora se ha usado más para eso. Ahora se ha usado más para eso. Lo que decimos. Para hacer hilo y eso con la lana. Más que para cochones. Sí. Se llevan juntos. Según se corta las llevan de ensaca. Las pesas las llevan. Sí. Las llevan. Y luego ya. Pues las pillo a ángel pa y lo que sea. Sí. Entonces se llevan para los jugados o para los jugados. No, no. Para ellos se llevan. Sí, 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 sí. Y venía gente aquí a. Antes lo hacían los ganaderos. Lo hacíamos nosotros. Sí. Cuatro. Cuatro. Veinte mañana. Ahora ya traen. Como ya tienen más cantidad de ovejas de ganado. Ya traen gente de afuera. Pero antes no. O sea, había por ejemplo cincuenta. Tenías 60. Pues tenías que hacer tú a rato. Lo ibas haciendo. Y con la máquina de mano. Pues ahora. No como ahora que hay de rete casi. Pero antes cuando está de mano y pim pam pim pam. Ahora que hablamos de colchones. Había uno aquí. Era un matrimonio. Y tenía bastante dinero. No tenían hijos. Tenía bastante dinero. Y tenían en el colchón. Pues bastante dinero metido. Cuando. Sí. Un día. Cogieron y vendieron en el colchón. Y no se acordaron. A los ocho o diez días. ¡Como un día! Y teníamos aquí los millones. Y fueron. Y me parece que no encontraron nada. Le dijo que la había comprado. Que la había metido a la bar. Y me. De una de las películas. De una de las películas. No. No me acuerdo. Los animales domésticos. Querías saber. La carne. El macho de la carne. ¿Cómo se llama? Cabrón. Cabrito. 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 Chivo. Chivo. Chivito. Y el macho de la chivo. La cabra. Chivo. La cabra. El chivito le dice la cabra. ¿Para qué me has traído a este mundo? De chico me llaman cabrito. Y de grande me llaman cabrón. El macho de la cabra. Pues es chivo. Un conjunto de orejas. Y un conjunto de carras. Tenían un nombre. Cabriada. Cabriada. Aquí también había así. Sí. Contaban uno o dos de cada casa. Cada casa y las llevaban. La cabreada. Había un señor. Había un señor que se las llevaba todo el día. Yo me acuerdo que... Y luego ya las cabran. Volvían solas a casa. Sabían el camino. Porque mi abuelo tenía. Y las esperaba en la puerta. Y ellas solas venían a casa. Cada una a su casa. Venían. ¿Y ese señor? ¿Los bajaban con el pueblo? Tocaban la trompeta. Tocaban la trompeta. Y las cabras las abrían por si venían todos allá. Pero ¿qué le pagaban? ¿Qué le pagaban? Le pagaban dos por meses. Había uno que cobraba por las casas. Y que le pagaba por eso. No. No. Y vivía. No. 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 ¿Se dedicaba? ¿El rebaño? El rebaño. Una piara. O piara. Si es muy grande piara. Si es más chico el rebaño. Aún. Y por último el cerdo. El cerdo. Sí. Se llama cerdo. Sí. ¿El macho o el cerdo? ¿Cómo se llama? Cerdo. Cerdo y la cerda. ¿Y la cerda siempre? Tostones. 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 Cuando eran chiquitos. O garrafos. No eran garrafos. No eran garrafos. No eran garrafos. Y el garrafo también. Sí. Pero son casi dos siempre trostones. Tostones, sí. No eran pequeñitos. No eran pequeñitos. El chiquito tostón. Es el que se comía. Tostones. Sí. Y luego el rebaño pues la porcada. Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno. Este era lo único. O sea, este esto había todo aquí. Había. Había. Carmeada. Había. La piara. Vaya piaras. Había. Las vacas. Las aguilladas. Había. Había burros y caballos. Sí. En todas casas había. Todo el mundo tenía que tener uno para traer las cosas. Sí. Es que hay. Todo el mundo tenía. La mayoría de gente. Los ganaderos tenían por la menos dos muros y un burro. Sí. Por lo menos. Todo. Se haraba todo con muros. Todo. Sí. Cuando yo compré el tractor había dos en el pueblo. Sí. Lo tenía Manolo Peral y luego los padres de Samuel y los que cojeron e hizo una agrupación. Sí. Una agrupación de esos. Sí. No había más. Pero todo con muros. Con muros. Se los acarraban con parros y con muros y todo eso. Cuando los hacía comprar, mi padre dice, pero ¿tú estás tonto o qué? Si no puedes hablar con tractor en este pueblo. Bueno. Ya veremos. Cuando me vi y dice, hola, ahora estoy más en una hora que nosotros con los muros. ¿En una semana? Claro. Y decía que no se podía. Porque claro, es ladero. Pero en vez de, por ejemplo, cogerlo atravesado porque no vuelques, de arriba abajo. Y quedaba. Le dabas unas vuestras buenas. Luego ya, pues cuando estaba abarro echado, pues hombre, te patinas, pues va. Pero ya, ya no tiras tanto y ya pudieras estar atravesado. Y quedas bien. Pero que cuando lo traían de primero, bueno. Es que era la novedad. Era la novedad. Una pregunta. Hablamos de las vacas y las ovejas, las caras. Hablamos de la leche, ¿no? Sí. Vale. Quiero decir, ¿cómo se obtenía la leche que había que hacer? Ordiñando. Ordiñando así. Así. Amado. Amado. Todo. 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 Y sale la leche. Y sale la leche que no todos pesaban y era merlu, no te creas. Antes se hacía el queso. Antes casi toda la gente hacía queso. Vender antes se veían. De primero todos se cojaban en casa. Luego ya tenían venir lecheros por ahí, ya te la llevaban y tal, pero de primero la tenías que cojar. Y hacer queso y luego vendías el queso, comías en casa para el trabajo y todo eso. Pero ahora ya todos tienen máquina. Eso era de las orejas. Yo me acuerdo de pequeña, porque mis padres y mis abuelos no tenían vacas. Íbamos a casa de la flora todas las mañanas con la lecherita y ellas nos daban la leche, se le pagaba. Y todas las mañanas a la que quiero buscar la leche, se cocía. Y luego cuando ellas hacían queso, mi abuela cogía el suelo para hacer el refresón. En la lumbre y hacían el refresón. Eso era lo típico. Eso era lo típico. No, ahora ya no. Bueno, hay gente que tiene, por ejemplo, de pedo, si tiene aquí algunas... Algunos de estos, sí. Tiene 20 o 30, pues hay veces que se hace el queso. No se la vienen a buscar porque no está en cooperativa y la tienen que bajar. Tiene bastante queso aquí porque tiene pocas, pero ya el que tiene mucha ganadería esa ya no es nada. La vienen a buscar y ya lo llevan. Ya que es para el consumo propio. No es como antes, que a lo mejor pues era el truco. Si tú tienes aceite, me das o te lo compro o... Ahora ya no, cada uno es para su pasaje. Sí, sí. Muy bien. Ahora, como dicen los críos, que la leche viene de los super... Dicen, ahí viene la leche, a ver, la leche es de los super, claro. No ven una vaca ni una vaca, pues ahí está la leche ahora. Claro. Claro. Las teníamos aquí, pues dábamos bien. Aunque era un peligro. Nosotras teníamos tres y ahí, en la iglesia, pues siempre hay coches. Y la mujer mía estaba trabajando y ella la sacaba en la mañana. Había un coche colorado, una vaca que andaba todo, que no supo mi mujer, no la habíamos visto. Según venía, se mandó encima el coche. Le mató la vaca hasta los 200. Pues así, me voy a llamar, que mira lo que me ha hecho, que tal. Y era de Matías, el de la... De Matías, el de la ISA, que vivía aquí en casa del tío... De aquí, del Aventosa. Sí, sí. Del tío Ferminillo. Ha pasado esa de los cuatro, ¿no? Era de la ISA. Ah, de la ISA, sí. Fui y le dijo, mira, mira qué ha pasado. Yo cuando... Ahora sí que tenía que ir a trabajar y tal. Que a ver, vamos a hablar con el seguro, que estaba mi tío Udino, y a ver qué te dice. Porque ahora mismo cuando el seguro le dice, si eso lo de atrás, que le ha metido la vaca y adelante puede conducirlo, que ve que está mi tío Udino. Con él. Si le funciona. Y aquí lo dejá, y yo le damos aquí otro. Porque eso hizo. O mejor está mi tío Udino, allí le dieron otro, y se fue a trabajar. Si no, fíjate qué reina. Exacto. Sí. Pero me gustaría saber una cosa. ¿Qué productos se acababan de la carne al centro? ¿Qué tipo de cosas se hacían aquí? Se picaba chorizo, se hacía salsichón, se hacían farinatos, se hacían tigres con la sangre. Todo. Hacíamos todo. ¿Qué es lo que comíamos? El lomo. El lomo de jamón, que se colgaba la chimenea, que se ponía negro, que estaba, que estaba en fin, que eso sí que es jamón jamón. Sí. Se colgaba la chimenea con el humo, se ponía negro. El lomo, luego, pues, lo que decía Antonio, la morcilla y el chorizo. Por dentro. Y el que el baile también se hacía. O sea, que se aprovechaba, como le decían ahora, hasta las chitas del centro. Las ángeles, lo que se hacía la sangre, para la morcilla y todo eso. En el día de la matanza se hacía una comida específica. Sí, se les contaban unos cuantos, los familiares, un semilla, por ejemplo, pero nosotros no matamos a un vecino que mataba. Dice, oye, ¿eh? Iba, mataba a la familia. La matanza, contaba a todos los familiares. Había que probar, o sea, era las pruebas, había que probar la prueba de chichas, la prueba de no sé qué, para ver que estaba bien. Entonces, había que probar que todo bujiase y vendrabas a probar a ver si estaba todo... A ver si tenía falta de sal y tal. Era las pruebas. Muy bien, sí. El cerdo, la chicha más rica que tiene, es el cielo de la boca, asado. Es el cachito, el cachito de carne más rica. ¿Tú no sabes? Sí. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Cómo es tarrilla? El cielo de la boca, el cielo, para asarme. Pero es como tarrilla, ¿no? No, no, claro, el hueso. Pero en el hueso hay como un dedo que es... Sí, como una tarrilla que tiene así, raya, así. Eso lo quitas, ¿no? Es más rico que quiero. Sí. Pues yo se lo tiras, ¿no? Sí, más rico. Yo es que ni lo he visto. ¡Ja! No, no, no. No, no.